Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Por el mes de la cultura que se conmemora en el país en noviembre, la Delegación de Turismo y Cultura está abocada a la realización de la Semana de la Cultura en los municipios de Carmen del Paraná, Cambretá y Encarnación. Hoy queremos presentarles lo que va a ser la Semana de la Cultura. En el marco de la Semana de la Cultura, la Entidad Nacional de Aziretá, en conjunto con la Secretaría Nacional de Turismo, los municipios del área de influencia de la Entidad Nacional de Aziretá estarán haciendo una serie de actividades que consisten, en este caso, en primer término, inicia mañana en la ciudad de Carmen del Paraná. En el marco de la noche, en los museos, estaremos realizando una proyección de películas nacionales. Vamos a estar proyectando la película Los Buscadores, que en un trabajo en conjunto que hicimos con el municipio, con el intendente Germán Naitin, y con la Secretaría Nacional de Cultura que nos provee la película, vamos a estar realizando esta actividad. En el mismo evento va a estar abierto el museo de Carmen del Paraná, el museo ferroviario. Va a haber feria gastronómica, van a haber emprendedores. Así que va a ser una fiesta total. Y queremos hacer lo mismo el 30 de noviembre en el sector Mirador con la Municipalidad de Campo Iretá, y ya estamos coordinando también con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Encarnación para hacerlo con la Senatur en Turista Aroa, en fecha confirmada aún, pero que va a ser el cierre de estas actividades, y lo vamos a hacer de una manera, yo creo que con el realce que se merece. Y vamos a involucrar a todas las instituciones. Bueno, realmente quiero yo agradecer el apoyo permanente que la EBI le está dando para el desarrollo turístico de nuestro departamento y de toda la región. Realmente es muy importante el trabajo que hace la EBI. Nosotros estamos muy complacidos desde la Senatur porque necesitamos este apoyo realmente para desarrollar el turismo en nuestro departamento a nivel departamental y regional. Dicho eso, les comento que nosotros estamos apoyando esta actividad que es una muy buena idea que tuvo la parte de turismo y cultura de la EBI para justamente crear un atractivo más acá en el departamento de Itapúa para la gente. Exhibir estas películas que son de la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Es muy importante para nosotros mostrarle un poco a la gente la cultura paraguaya. Lo hacemos en conmemoración al Día Nacional de la Cultura. Entonces, en ese contexto celebro yo el trabajo que hace la EBI y este acuerdo que tenemos nosotros con la EBI, Senatur-EBI, hay un convenio de cooperación. En el marco de ese convenio tenemos varias actividades que hacer. Entonces, apoyo todo este trabajo y, bueno, a los medios de prensa que están apoyando esto también y están difundiendo esta actividad. Fuerte respaldo por parte de la Entidad Binacional de Seneta para esta actividad.